La actualidad de sucesos viene marcada por una ley que se está probando y es otro golpe a la lógica y a la seguridad, es otra patada ideológica que lo destruye todo. Dice Serafín Giraldo que más que patada es una coz. Ahí lo dejo. Serafín Giraldo nos lo cuenta. Hablamos de la ley de seguridad ciudadana. Inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. Me fastidia y yo creo que nos fastidia a todos cuando los políticos meten sus pezuñas, sí, sí, sus zarpas, sus pezuñas en leyes utilizando su ideología y manipulando a la población. Bueno, fíjate, es el caso de la supuesta pretendida reforma de la ley orgánica de protección y seguridad ciudadana. Esa ley que se ha bautizado como ley mordaza cuando no regula el derecho a la reunión y a la manifestación. Esa ley que ha sido la más vilipendiada, la más utilizada mediática y políticamente. Una ley que no se han leído y que han opinado sobre ella. Una ley que desde 2015 llega vigente. Una ley que ha sido avalada, avalada, sí, repito, avalada por el Tribunal Constitucional. Por tanto, es una ley constitucional. Es una reforma que no cuenta con la opinión de profesionales, de policías, de guardias civiles, de verdaderos profesionales que están en la calle aplicando y utilizando esa ley. Se trata de un cambio ideológico. Se trata de una modificación ideológica. Es una ley que ha venido funcionando, reitero, desde el año 2015. Es una ley que ha servido en la pandemia. Es una ley que ha garantizado el orden y la seguridad. Es una ley que, por ejemplo, es un ejemplo en el tema del botellón en la que se utiliza. O sea, criticábamos durante la pandemia que se salía a hacer botellón y era la ley que utilizábamos para tratar de evitarlo. Por supuesto que tiene defectos. Y te lo dice alguien que escribió un libro sobre ella. Por ejemplo, cómo regula la prostitución. Pero esto es objetivo. Esto es mi opinión. Hay un tema de un registro que, por supuesto, debería subsanarse. O incluso podríamos discutir la cuantía de las sanciones. Pero no es una ley mordaza. En España, las manifestaciones y las reuniones, el derecho a reunión, se regula por una ley orgánica del año 83. Una ley que establece todo tipo de libertades. Es más, en España, reunirse o manifestarse es tan libre como solo tienes que comunicarlo. Solo tienes que comunicarlo. Y realmente se la echaca esta ley que no pueda uno manifestarse en España. La verdad es que la manipulación mediática ha sido brutal. La manipulación política ha sido salvaje. Por tanto, basta ya de manipular y, por favor, que consulten con profesionales, que pidan la opinión de profesionales a la hora de modificar leyes. Que no lo hagan por motivos ideológicos, como van a hacer con la ley orgánica de protección y seguridad ciudadana. ¡Gracias!